Vamos con la primera información que le tengo preparada y es que mire, esta persona que usted está viendo en pantallas se cayó desde una azotea, tuvo que ser atendido por paramédicos, se trata de una mujer y fue la que cayó en el infeccionamiento San Fernando allá en la capital zacatecana. Quiero informarle que rescatistas de la Cruz Roja y de Protección Civil Estatal auxiliaron a esta mujer de 30 años que cayó de un segundo nivel de una azotea hasta el primer piso la mañana de este miércoles en la capital zacatecana. Ocurrió un accidente en un domicilio de la calle Paseo de San Fernando donde la mujer quedó lesionada con una posible fractura en la pierna derecha. Para trasladar al Hospital General de Zacatecas a fin de recibir atención médica a los paramédicos la inmovilizaron en una camilla y con apoyo de los bomberos la bajaron con ayuda de una escalera portátil hacia la calle y la subieron a la ambulancia. Agentes de la Policía Municipal de la capital tomaron conocimiento de los hechos. Sin duda alguna es un rescate vertical si no me equivoco de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y que afortunadamente lograron llevarla a un hospital.